Humanos compatriotas Andrés Manuel López, follador de derechas, tuvo un sueño. En ese sueño, todos los mexicanos, compa, tienen derecho al internet. Maldita sea, así lo dice mi padre, el internet. También todo tipo de consola y computadores Nintendo. En serio, compa, mi papá y mi mamá no distinguen en consola, todos son Nintendo. O sea, ¿por qué no Atari? No, no, dicen Nintendo para que vean el poder de las campañas. Las campañas me... Bueno, compatriotas, te hablaré de eso. El sueño del presidente, este, te pondré lo que quiere. Eso es muy excitante, compas. Que los tarahumaras en la sierra más alejada tengan derecho de ver exvírios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También tienen derecho. No saben la cantidad de tiempo que me la... No saben la cantidad de tiempo que he invertido ahí, mi novia. Me está viendo con ojos de... Termina la frase. ¿A dónde fue a caer? Ay, sí. Compatriotas, no solo te voy a hablar de eso, también te voy a hablar de que... El presidente nos recuerda a todos que la guardería ABC es uno de los más grandes pecados que ha circulado en México y aún no hay justicia, compas. Y de paso, recordando, la guardería ABC le dio un sopapo en el trasero. Sí, eso es posible, porque tiene la cabeza en el culo. Este, le dio un sopapo en el trasero a un tal Cosio, que era, pues, ahí magistrado, que dijo que no. Que no haya justicia con los niños de la guardería ABC. Ah, pues, el presidente aprovechó eso. Y de paso, compas, de pinche carambola, le tocó a... Claudio X, también le tocó su pinche calentadita. Comparteotas, este video va a estar larguito, así que deja tu like, ve por un pinche brebaje, que se va a poner muy bueno si ves esto en Facebook. Deja tu like, maldita sea. Me han estado chuleando mi gorrita, compas. Esta me la regaló mi novia, la compró en un evento de artesanías, y vinieron personas cubanas, y mi novia dijo, vi esa, y me acordé de ti, y la tuve que comprar, y yo... Mi novia sí me conoce, hijo de su puta madre. Tengo pelo de gato por todas partes. Perdón, compas, les decía, este chingón, ¿no? Mi gorrita. Si ves esto en YouTube, suscríbete, cada día somos más, dale like, eso hace que el video sienta cosquillas, y YouTube lo aviente, y más gente me mire, por lo tanto, como carnita. No me alburen, pinches perros. Salmón, ¿cómo salmón, culeros? Me gustan los nigiris. Compatriotas, lo que te dije, primero, primero, escuchen al presidente, pues, este, donde dice sus ambiciones. Todo territorio mexicano tiene que tener internet, compa, por una emergencia, por un pinche WhatsApp mínimo. Maldita sea, eso es pensar en el pueblo, y no en ganancias. Escuchemos al Sweet Cotton Head. En lo que falta, de lo que ya hemos hecho, porque estamos avanzando mucho. Ayer tuve una reunión para resolver, en definitiva, lo del internet, para que haya señal en todo el país. Y me voy a apoyar, nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas. Voy a hablar con ellos. Así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el país, ¿saben ustedes que tienen energía eléctrica? Por la Comisión Federal de Electricidad, 99.4 por ciento de la población. Creo que faltan como un millón y se está buscando la forma. 99.4 por ciento de la población tiene servicio eléctrico. Esto se hizo a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, porque se puso como objetivo que no se quedaran los pueblos sin energía eléctrica. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora con los trabajadores. Vamos a incluir a los trabajadores actuales, y si se puede, también. Sí, si se puede, también. Pero me voy a reunir en seis regiones del país con los trabajadores. Compatriotas, aquí está de manera resumida, el presidente lo dijo un poquito más lento, pero si lo tratamos de entender un poquito más lento, ¡Compas! No manchen, el presidente va a agarrar a los empleados de la CFE y los va a poner a... ¡Ábrale! Antenas, compa. Poste por poste. Kilómetro por kilómetro. Que tenga internet todo, todo, todo territorio nacional. Compa, eso es un pinche empujón, este, a los pueblos, compa. Aún hay pueblos, compa, donde se les va a dar luz a cada rato, y en algunos hasta ni hay luz, compa. Así que, que de repente en estos pueblos llegue luz, bueno, ya hay luz, poquita, pero que llegue internet, compa, se van a comunicar entre ellos, este... Es necesario, es necesario para que la gente crea estas oportunidades, ellas solitas. Compatriotas, es el asunto, arrimarle al pueblo las herramientas, como el internet, la pornografía... O sea, no se cree. Ya aferrado con eso, ¿verdad? Chingado. Compatriotas, sigamos escuchando al Sweet Cotton Head. Aquí el tuit dice, El presidente López Obrador anunció que habrá internet y red celular en todo el país, y se apoyará en los trabajadores de la CFE para instalar la fibra óptica, la fibra óptica con una inversión de treinta mil millones de pesos. Garantiza amplio que habrá internet y red celular en todo el país. Anuncia que ayer tuvo una reunión para resolver lo del internet para todos, y se reunirá en seis regiones del país con trabajadores porque se necesita la infraestructura, y se va a garantizar también la completa red de telefonía celular. El presidente, compas, pues básicamente haciendo, tratando de hacer lo que prometió. Recordemos que el Cotton Head prometió como cien cosas, ¿no? Noventa y seis. Ahora sí, como diría la abuela, como diría la madre, gracias al señor, lo está logrando. Aún tiene dos, hay dos, tres encargos, que es toda la matanza que aquí los mexicanos nos estamos matando como si fuera pinche tianguis. Aún falta eso. Y otras dos cosillas por ahí. Pero, compas, de las cien cosas que prometió, llevan noventa y tantas. Y este, y nadie lo puede negar. Y esto lo había prometido y necesita que lo cumpla antes de que mi Cotton Head se vaya. Igual, el que deje ahí en la silla le va a seguir este, lo que prometió, obviamente. Pero igual, queremos las cosas rapidito, como si fuéramos japoneses chingados, productivos, eficientes, como chinos, cambiando de tema, compatriotas. Espero no haberme escuchado un poco racista. Compatriotas, el presidente hoy en la meganera, pues se agarró a Coscolones, a un tal, creo que era magistrado, qué mamada, Cosio, que votó en contra para darle justicia a los niños de la guardería ABC. Y el presidente se aprovechó para tirarle mierda, se agarró de una cosa, y se fue como hilo de media, y le tocó pedrada en el hocico hasta Claudio X, cabrón, para que vean chingón. Escuchen al Sweet Cotton Head. Nada más que yo soy muy perseverante y no me doy por vencido, está como los amparos. A ver, vamos a ampararnos para que no se haga el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues lo vamos a hacer. Que Claudio invita abogados, distinguidísimos, finísimas personas, como este abogado Cosío, que no voy a dejar de mencionar, que cuando precisamente se presentó la resolución en la Corte para castigar a los responsables del incendio en la guardería ABC, él, como es conservador, propuesto por Fox y Calderón, votó en contra. Tomala, perro. Imagínate que el sujeto estaba pidiendo su café, el Cosío, con sus pinches galletitas finas, seguro su secretaria de 23 años, él mismo la escogió de 20, no hagas preguntas. Rica galletita. Le suena el teléfono al tal Cosío. Qué chingas, cabrón, es muy temprano. ¿Qué pasó? Oye, Cosío, el presidente, a lo largo de ti en la mañanera, chécalo. Ay, chinga madre. Tatianita, llévate estos galletes de café. Chingado, voy a ver la mañanera, a ver qué dijo el cotonjén de mí. ¿Qué, qué? Agaja un teléfono del tal Cosío. Cosío. Le llama Chumel. Chumel, ¿cuánto cobras por cinco tweets en contra del hijo de amblo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿A huevo? ¿Te lo deposito? ¿Dónde? ¿Tarjetazo del Oxxo? ¿Tan bajo, compa? No seas mamón. Compatriota, sigamos escuchando al follador de derechas. Deja tu like. Es decir, de que no se castigara a los responsables. Y se dan baños de pureza. Son los que dicen la ley es la ley. Podría desgastar su... Este... ¡Cállate, reportera! Aún termino de hablar, chinga. Cómo me encanta cuando el presidente dice aún no termino, déjame hablar, hija, de toda tu reporteril mother. Sigamos escuchando. Y queriéndonos parar, y con el Tren Maya lo mismo. Y ahí vamos. Ya se les ganaron los amparos legalmente porque tenemos la razón. No se amparó ni un solo propietario. Fueron grupos financiados por estas organizaciones, incluso por el gobierno de Estados Unidos, que lo voy a seguir diciendo. Ahí va la pedrada para Claudio X. González Choconostle. Porque con todo respeto en Estados Unidos apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, pero no, sin querer generalizar, hay quienes tienen un propósito político, como es el grupo de Claudio X. González, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para oponerse a la transformación que nosotros estamos llevando a cabo. como hoy es miércoles de Quién es Quién es las mentiras, ayer vi, pero para que tengamos una idea de la mentalidad conservadora. de la mentalidad. Yo ya tengo una idea de la cabeza. Tienen la mollera sumida. Compatriotas, ustedes, ¿qué demonios opinan? El presidente, obviamente, recordándonos como él mismo lo dice, como disco rayado. Es la verdad, compas, que se nos da la costumbre, hay que repetir esto. Gobierno gringo le da dinero a Claudio X, cabrón, para que hable mierda de AMLO. Eso es intervencionismo, maldita. Así es como si AMLO mandara dinero a algunos güeyes de Estados Unidos a que hablen mierda. Ya me confundí. Compatriotas, ustedes, ¿qué demonios opinan antes de irnos? Hay que revisar qué dice la República hiriente, furiosa y bien pinche jodida de Twitter. Ustedes saben que puedes darte cuenta quién no tuvo papás en Twitter, cabrón. Así de pinche visceral y y directa en esta pinche red social. Trending topic número uno, Real Madrid. Al parecer, todos los FIFA's de México son los que hacen este trending topic. Real Madrid, Nueva Zelanda. ¿Por qué es trending topic Nueva Zelanda? Hoy debuta el tri. Ah, juega la selección mexicana femenil de Sud-20 en el mundial. Ah, chingón, chingón, compatriotas. Esperemos les vaya bien a las mexicanas. Obviamente, es trending topic la pinche quemadera de coches porque agarraron por ahí a unos narquillos del cártel compatriotas en Zapopan. Aquí todos mandamos mensajes. ¿Qué pasó? Que andan quemando los coches. Pero ¿saben qué pasó, compa? Que me dolió en el recto que ya como que ¡ah! ¡Ah! O sea, no fue como la vez pasada. O sea, nos vamos deshumanizando. Esto ya es como de que ¡ah! ¿Otra vez pasó? A ver qué pasó. ¡Ah! Me puse a ver Netflix después. ¿Qué nos pasa? Que no nos deje de doler. Me voy a ir con este video lágrimas atravesando mi cara. Me voy. No se crean. No se crean. Se va a la izquierda. Deja tu like. Abur. Abur.